el día de hoy un especial del moto g4 plus muchachos como están yo soy luis g y g bienvenidos a esto que se llama el aparato estamos en otro espacio de la oficina y ahora están ustedes viendo lo que yo normalmente veía están viendo al al equipo y se ve señor chingón trabajando alex y cesarina y julius está ocultando de pronto por ahí saldrá alguien también más desde el equipo en fin aquí estamos reunidos y el día de hoy quedamos bueno lo que hacemos aquí en el aparato este playlist donde analizamos mucho más profundamente estos gadgets que estamos probando estos gadgets que nos gustan en este caso el moto g de cuarta generación en su versión plus un equipo que la verdad que motorola ha trabajado de una manera bastante interesante porque porque se han metido de manera muy muy fuerte a mejorar lo que es la batería la fotografía en fin incluso el tema de la seguridad ya le ponen un sensor de huellas dactilares que la verdad es que hace pues mucho más sentido con lo que está ocurriendo hoy en día con los demás fabricantes al incluir este tipo de detalles hay un par de demoles que no nos gusta de esta posición del sensor de huellas dactilares pero no te voy a decir más mejor vamos a conocer las especificaciones pantalla full hd a 1080p con recubrimiento gorila glass procesador qualcomm snapdragon 617 de 8 núcleos de hasta 1.5 gigahertz de acuerdo al fabricante se asegura que es compatible con velocidades de descarga de hasta 300 megabits por segundo así como de carga hasta de 100 megabits por segundo además te permite tomar fotografías y vídeos con alta resolución este mismo procesador lo tienen celulares como el htc one a 9 el huawei g 9 light el huawei honor 5a y el alcatel idol 4 memoria ram de 2 gigabytes memoria interna de 32 gigabytes expandible con tarjetas micro sd de hasta 128 gigabytes su sistema operativo es el android 6.0.1 marshmallow cámara posterior de 16 megapíxeles con enfoque automático láser cuenta con una apertura de 2.0 flash led doble y opción de balance de colores con el modo profesional tiene un zoom digital de 4 aumentos modo ráfaga autoenfoque hdr modo de fotografía panorámica estabilización de vídeo toma de vídeo hasta de 1080p a 30 cuadros por segundo y modalidad de cámara lenta la cámara frontal es de 5 megapíxeles con apertura de 2.2 su batería es de 3.000 miliamperes y es compatible con sistemas de carga rápida de batería de acuerdo a motorola puedes tener hasta 6 horas de energía en sólo 15 minutos utilizando los cargadores quick church compatibles este modelo cuenta con dos slots para tarjetas sim así como el lector de huella dactilar de base está disponible en colores blanco o negro su precio en méxico es de 5 mil 599 pesos bueno pues estas fueron sus principales características técnicas ahora vamos a conocer lo que nos gustó y lo que no nos gustó de este equipo la verdad es que tiene cosas muy interesantes puntos a favor puntos en contra pero vamos primero con lo bueno creo que lo primero de lo que tenemos que hablar es la batería obviamente son 3000 miliamperes y trae un profesor snapdragon 615 que en este sentido bueno lo que hace es que la optimización de carga y lo que está aguantando el equipo al momento utilizar redes sociales al estar tomando fotografías vídeo etcétera 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 así que los consumos bueno la verdad es que sean bastante bastante buenos en este sentido hay que recordar es un snapdragon 617 8 núcleos a 1.5 gigahertz y bueno esto lo hace que sea super poderoso para el momento de aguantar y de sobre todo de cargar de manera rápida otro de los puntos los que podemos hablar obviamente es de su diseño en este sentido bueno es un diseño ya muy conocido para la gente de motorola ya es una evolución de lo que estuvieron lanzando en sus modelos moto x moto g en este caso bueno es una pantalla mucho más grande algo algo que también hay que mencionar es que se puede comprar a través de moto maker que es moto maker esta tienda en la cual la gente de motorola le permite a los usuarios personalizar el diseño y los colores de su equipo pero si tú lo compraste en una tienda lo que te vas a encontrar es que vienen con distintos protectores o carcasas que de esta manera bueno pues ya te permite darle un twist a lo que tú ya adquiriste para que te des una idea nosotros compramos este equipo bueno nos enviaron este equipo en color negro pero contaba con un protector en color rojo el cual bueno le da otra digamos que otro estilo y lo hace ver mucho más llamativo hablemos ahora de la pantalla es una pantalla de 5.5 pulgadas full hd de hecho los vídeos que estuvimos viendo vídeos en 4k que bueno nos sirven para poder comparar un equipo con otro pues si hasta ahí dejan 1080p no puedes ver mucha más calidad y lo mismo ocurre con las fotografías en alta definición fotografías que veíamos con detalle en otros teléfonos aquí en el moto g4 pues bueno no alcanzas ver justo ese detalle cuáles son los puntos buenos de la pantalla bueno los puntos buenos de la pantalla podríamos decir obviamente su recubrimiento gorilla glass el cual la hace resistente a ya sabes a los rayones dentro de la bolsa del pantalón al lado de las llaves etcétera 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 ahora ojo no es que sea una pantalla mala sin embargo en el mercado ya podemos encontrar pantallas con mucha más calidad obviamente eso hace que aumenten los precios pero bueno lo que es ver un vídeo bien sin ningún tipo de exigencia perfecto para netflix perfecto para youtube y obviamente que puedas estar procrastinando viendo las imágenes que están compartiendo tus amigos en redes sociales hablemos ahora del rendimiento técnico que la verdad es que cuando corrimos el antutu benchmark que es la herramienta que utilizamos para medir cómo está en temas de ram acciones multitarea como está corriendo los gráficos en tercera dimensión etcétera 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 la experiencia fue bastante decepcionante las imágenes lucían con mucho lag muchas pausas y bueno no creímos que tuviera a la suficiente potencia para correr videojuegos como need for speed o mortal kombat y la verdad es que ya cuando lo hicimos lo hace bastante bastante bien hay que tomar en cuenta que de acuerdo al ranking de antutu este equipo el moto g de cuarta generación ellos lo ubican en la 30ª posición teniendo muchísimos equipos encima de ellos hay que recordar que bueno es un juego importante donde un elemento como el procesador aquí también vuelve a ser sustancial para ver la manera en la cual ellos están haciendo sus comparativos pero en la práctica la verdad es que nos deja buenas sorpresas con desempeños incluso mucho mejores que otros equipos que también hemos estado probando algo que vale la pena comentar y sobre todo ponerlo como un punto bueno es que el moto g de cuarta generación es un equipo con doble sim la verdad es que eso es una maravilla porque puedes tener dos sims sims de dos compañías distintas y decidir si quieres que los datos los saque de una compañía u otra las llamadas de la compañía del globo las otras en fin o sea tú decides cómo acomodar y esto vale la pena porque ayuda a que tú puedas optimizar y sobre todo para temas de productividad tener dos líneas a la vez ahora analicemos algunos puntos que no nos latieron tanto del moto g de cuarta generación algo que en general no nos latió es que el detector de huellas dactilares bueno decente la verdad el tema es que por diseño del equipo está separado de las funciones de multitarea menú regresar etcétera 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 o sea si nosotros utilizamos este botón de huellas se siente como un elemento que está aparte del equipo o que está incrustado o sea incluso por informe terlo nada más o sea no está como conviviendo con el resto del equipo o sea no lo no lo integran como lo hacen otras marcas y lo convierten en el botón de home o el botón de menú principal entonces esto puede volverse un poquito confuso sobre todo porque o no está lo suficientemente bien separado o no está lo suficientemente bien integrado obviamente no es nada que acostumbrándote digamos que no se resuelva o se vuelve natural sin embargo si no estás acostumbrado bueno te va a tomar algunas horas algunos días en lo que bueno ya te acostumbras sobre todo si vienes de otros equipos otro punto importante y que hay que acostumbrarse son los gestos por ejemplo ahora motorola incluye este gesto de agitar dos veces el teléfono para encender la lámpara o bien girarlo dos veces para abrir la cámara fotográfica esto es algo que viene incluyendo desde bueno desde que sacaron el moto x pero que al final se vuelve algo poco natural es decir ellos te invitan a aprender a utilizar estos gestos para que de esta manera puedas integrarlos en tu estilo de vida pero bueno al final si no terminas por acostumbrarte hay que tomar en cuenta que por ejemplo para la cámara no incluye un botón dedicado y que en todo caso si no utilizan los gestos tendrías que ir directamente al icono de cámara bueno como lo haces en otros equipos ahora un punto bueno y un punto malo que hay que comentar es que una vez que ya estás jugando con las funciones de la cámara te das cuenta que en la búsqueda de esa limpieza en la interfase pues los menús están bastante ocultos es decir tienes que darte cuenta que al presionar el modo automático o el botón de modo automático de la cámara de esa manera se despliegan los otros modos de cámara con los que cuenta que puede ser foto panorámica las funciones de cámara bueno semi profesional o profesional como le quieran llamar la función de vídeo etcétera 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 ahora había mencionado punto bueno y punto malo al mismo tiempo el punto bueno es justo esta función de cámara semi profesional que te permite ajustar balanceo a blancos apertura velocidad iso etcétera 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 que si a ti te gusta darle otro a otra vida a tus imágenes pues bueno la verdad es que te va a permitir experimentar mucho más con esta alternativa desapareció la galería ahora el almacenamiento de tus fotos es mediante google fotos de forma gratuita por dos años después de ese tiempo tendrías que pagar no incluye audífonos por lo que deberás comprar unos o reciclar los de tu anterior celular si incluye un motorola shell es decir una carcasa para cambiar el diseño en nuestro caso el celular tenía la base color negro y el extra es rojo aunque puedes personalizarlo en motomaker tiene un recubrimiento nanométrico que repele el agua pero esto no quiere decir que lo pueda sumergir así que ten cuidado en las lluvias y de no tirarlo al excusado y ahora la parte que siempre nos importa para quién es este equipo si tú estás buscando un celular con una pantalla grande para ver muy bien tus series de netflix tus vídeos de youtube tus fotografías de facebook instagram etcétera este equipo es para ti si tú estás cansado de no sé estar cargando constantemente tu equipo que la batería se vaya como agua pues bueno entonces si quieres resolver los problemas el moto g de cuarta generación es para ti si estás buscando un teléfono sencillito carismático con buena tecnología y a un buen precio este teléfono es para ti pues muchachos si ustedes llegaron hasta este punto muchísimas muchísimas gracias yo soy luis g y g me encanta estar probando gadgets y compartir estas experiencias con todos ustedes esto fue el aparato justo este playlist dentro de mi canal donde estamos probando de una manera mucho más minuciosa todos estos productos y los invito a que se suscriban para que obviamente estén al tanto de todo lo que estamos haciendo y obviamente también si ustedes quieren que probemos un gadget en particular por favor déjenlo ahí en los comentarios yo soy luis g y g continuamos